Ya no puedo salir. Es que estoy de luto. Ya puedes, Alicia. Tienes que darme otra oportunidad, Puki, por favor. Ya puedes, Puki. La vida vuelve a la normalidad. Pero hasta que pase esta gran pena. Va a pasar, va a pasar. Tú eres un hombre fuerte. Eres un animal. Puki. Buenos días. Buscamos al señor Luis González Camacho. ¿Es mi esposo? Señora, su esposo tiene una denuncia por agresión. No, debe tratarse un error. Mi Mario es incapaz de agredir a nadie. A ver, supuestamente, ¿a quién agredió? Al señor Gerardo Daniel Lozano Iriaqués, natural de Yunguyo. ¿El yunguyano? ¿Ahora podemos hablar con él? Imposible. ¿Por qué? Porque no está. ¿Y el señor? ¿Él? Oh, él es mi cuñado. Él es Pepe González, mi cuñado. Sí, Pepito. ¿Tú sabes dónde anda Lucho? No. ¡Venga! ¡Ah! A ver. ¡Ay, mi amor! Mira, justamente también iba a buscar. Dice por una denuncia, no sé qué. Ahí está, señores policías. Se les va a aclarar todo. No, 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 no. No me digas nada. He ganado unos minutos para que huyas a su paleta. ¡Corre! No me quieras hacer eso. Ay, hijo, que a tu papá se le salió el animal y ahora tiene una denuncia. Dos calzoncillos, dos mudas de ropa, tú y Juan con jamonada. Ya, no se sabe cuánto tiempo vas a estar en la clave. Pero, pero, reina, yo no, yo no puedo salir corriendo, ¿eh? Sí puedes, está en tu naturaleza. Y no puedo dejar que Pepe vaya a mi lugar. Lucho, Lucho, ¿qué haces? Lucho. Todavía no sabemos qué pudo haber pasado, pero, pero ahí quedó mi viejita tirada de la vereda, cayó fulminada. Y entonces me he dedicado a la col para pasar este mal momento, ¿no? Pero le juro que no me acuerdo a quién agredí. Sí, mi comisario. Y ubicamos a Luis González Camacho. ¿Ah? No, no, yo no soy Luis. Yo soy José González Camacho. ¿Sú tenés ahí? Lo dejé peñado en el bar. Pero la señora en casa dijo que usted... Señores, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Luis González Camacho. ¡Señor policía! ¡No nos dejes, Lucho! ¡Lucho! ¿Por qué te costaba hacer de pasar por tu hermano, ah? Tú eres un don nadie, en cambio el tío. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? No, 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 tranquila, reina, tranquila. No te vamos a dejar sola en esto. ¡Compadre! ¡Habla! ¡Pero vamos a la cómica! Pero tiene que ir toda la familia para meter presión. Voy, pero arresto. Charito, platanazo. Yo no sé qué idiotez ha hecho Lucho y se lo han llevado a la cómica. Así que vamos a hacer causa común. Pepe, ¿qué está pasando? Una confusión, Charito. Yo no soy el único que hace idiotezas en esta foto, ¿sí o no, platanazo? Hola, Pepe. Hola, te agradezco por las flores, ¿ah? Lo mínimo que podía hacer. Ay, hijita. ¿Qué va a hacer de nosotros sin tu mamita? Todo lo expuesto queda usted detenido. La Charito encontró la excusa perfecta para quedarse en su casa. Nos mató y la pusiste en evidencia. ¡Excusas, excusas! Ella nos odia, nos quiere ver destruidos. El denunciante, señor Gerardo Daniel Lozano Hidiaques, natural de Yunguyo, denuncia haber sido golpeado salvajemente por Luis González Camacho. ¡Eso es mentira, señor comisario! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que mi marido va a golpear salvajemente a alguien? ¿No lo ve? Todo flaco, debilucho, torpe, manos de mantequilla. ¿A quién va a golpear ese hombre? ¡Exijo libertad para mi marido! Sí, sí, sí. ¡Libertad! 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 ¡Silencio! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Silencio! ¡Libertad! Metemos, señora, que esta no es ninguna patraña. ¿Acaso usted estuvo ahí? Inmediatamente después que el señor González agrediera al denunciante, este pasó el examen médico-legista. Ah, pero tampoco le pegué tan fuerte. Vamos a ver, comisario. ¿Usted es casado? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué haría si un desgraciado, caradura, mañoso, basura se sobrepasa con su mujer? ¿Ah? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 señor comisario. Señora, no estamos aquí para ver lo que haría yo con un caso hipotético. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? Ah, porque sí. Porque seguramente si un mañoso se sobrepasa con su mujer, usted agarra, se desgrasa y le saca a la michi. Eso es lo que ha hecho, ¿eh? ¡Me defendió! Sí, reenita, sí, reenita. Ahí está. ¿Ves? El tremendo juez de la tremenda corte ha cerrado esta sesión. Bien, bien. Muy bien, ¿ah? Oficial, semicomisario. Ahí está. Llega el denunciado al calabozo. ¿A la boca? Apárese. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lucho! 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 Voy a llamar a tu jefe. Voy a llamar a tu jefe. Voy a llamar a tu jefe, que eres poderoso, te va a ayudar a salir. Gracias por Dios, no, no puede ser. ¡Ay, comisario! Porque así... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estoy lista, Peter. ¡Vamos! Vamos, 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 tenemos que seguir a tu madre. ¡Pero papá! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir a tu madre! ¡Ay! ¡Ale, saca el carro! ¡Voy a sacar el carro! ¡Vamos, por favor! ¡Ale, apúrate! ¡No! ¡Ale, saca el carro! ¿Cucharo, sabe algo? No sé. En el velorio, él me estuvo mirando raro. Y ella me evitó la mirada todo el tiempo. ¡Ay, mamá! Así nos quería encontrar. ¡Adulteros! Señores, ¿por qué no nos sentamos y hablamos como adultos? ¡No! ¿Has oído hablar de las vendetas sicilianas? Vámonos, carnes. Sí, sí, yo voy a pagar la cuenta. Tienen razón. Si no quieres que la furia de las vendetas sicilianas caiga sobre ti, ¡aléjate de mi mujer! Si pudiera levantarla de esta silla. Claro que puedes levantarte, pero eres un cobarde. ¡Ah, bendita siciliana! ¡Ale, bendita siciliana, ni qué ocho cuartos! ¿Con qué derechos se meten en mi vida privada? ¡Esto ya no es privado! ¡Esto es público! ¡Ale, bendita siciliana, ni qué ocho cuartos!